Las bolsas europeas cierran su tercera jornada en números rojos, en esta ocasión lastradas por el sector bancario como consecuencia de la multa récord impuesta por la Comisión Europea a seis grandes bancos. No obstante, las pérdidas en los parques europeos más importantes han sido controladas. Frankfurt fue el más castigado, cediendo un 0,9%, mientras que en Madrid el IBEX 35 cayó casi un 0,7%, quedándose finalmente por debajo de la barrera de los 9.600 puntos. París perdió por su parte algo más de medio punto porcentual y en Londres se vivió un retroceso de tres décimas, con lo que el Futsi alcanza su mínimo en siete semanas.